La Razón O juega a escondirlas Y sin saber dónde estás Hablando por la verdad Ya no lo he dicho Respiraba que solo para el parque La Razón O juega a escondirlas Y sin saber dónde estás Hablando por la verdad Y sin saber dónde estás Hablando por la verdad Y sin saber dónde estás Y sin saber dónde estás Y sin saber dónde estás ¡Vamos! 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 Aliente de Aquí nos ha conseguido Lo que no es el que les pido Alimentar el vacío Con inútil el sol La publicidad Para hacer el esquina El poco sonada y short La gran tira me va a dar El que es cada vez Es muy corta Y el que es cada vez Y el que es cada vez ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!